Música el versete de la diferencia el versete de la diferencia ahí está el putin en un periodo y aparta el versete el versete del... pero bueno ojalá no pase esto atención vendremos golazo ahi no, a venga golazo quiero el nivel Ahora vega ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Oh! El asistente Solito lo metió en más nadie Juan Pablo Velati En la carrera ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La repetición No, no ¿Vieron la repetición? ¡Gol, gol! ¡Gol, millonarios! ¡Gol, millonarios! ¡No, ya dos en Medio de Venezuela! A pesar de eso no quiero decir que no le den tan mecaculadas ni nada Eso es lo normal que se tenga que hacer con Tachira Vamos a ir allá y ganar Bien, así es ¿Qué es lo que daba? ¡Penites, el centro, el cabezazo! ¡Gol, gol, gol, gol! Qué facilidad, llegó Tachira No estar después que no pase lo mismo del día real el partido Tachia para ponerse en el partido jugador del Tachia, centro preciso de Benitez anticipa Sole Uribe nada que hacer, pero no tiene sentido Cabeza Solín Sosteniendo 2 a 1 recién comienza ¡Fenal! 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 ¡Ya no vamos a fallar Rodrigues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Asegura! ¡Vamos! ¡Triunfato! ¡Golazo! ¡Bon Millonarios! ¡Vamos! Gras y compañeros ¡Mañas nos p chaineremos al Barcelona ¡Por favor! ¡Nos, pero bueno! ¡Fenal! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Nos acompaña, vamos a pasar. ¡Mar ayer, mañana�� therapeutic a Barcelona! Dos noches, capitán ¿Verd44? ¿Se puede perder a poco? ¿Cuánto cabeza va a ir para vigilarlo? ¡Aquí está la cabeza! ¿Cuánto va a ser la cabeza por fin? Por fin le está para hoy 13 años 13 años ¿Qué dice? ¿Cómo es usted? ¿Y ahí va a perder? ¡Los millones! ¡Aquí está el mundo! ¡Golaz el baile! ¡Golaz el baile! ¡En Venezuela, en San Cristóbal! ¡En los Libertadores de América! ¡Porque no deja de culpar el... Termina el partido! ¡Las titulinas de esta deseo a Colombia! ¡Muchas gracias por ver! ¡Me acuérdate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!